Bien, bueno, pues hemos venido hoy a conocer y a agradecer el funcionamiento de este, de uno de nuestros grandes centros de vacunación masiva en Castilla y León. Hay que decir que hoy se ha batido un récord. Ayer se vacunaron más de 40.000 personas en un solo día en Castilla y León. Y en este centro se han vacunado ya más de 100.000 personas. Es un trabajo espectacular. Es espectacular por la calidad, espectacular por la logística, por la organización, por la entrega de todo el personal que está trabajando en estos centros. Y por una cosa muy importante que he querido decirles a todos, porque nos lo han dicho los ciudadanos según pasamos, porque además la amabilidad y el trato es excelente. En unas circunstancias tan difíciles como ha vivido esta comunidad, estos centros son hoy la esperanza de la comunidad. Este es el centro neurálgico de la esperanza de salir adelante. El trabajo que se está haciendo desde Sanidad, desde Protección Civil, desde la delegación territorial, todos los trabajadores es excelente. Insisto, solo nos faltan más vacunas. Nuestra capacidad de vacunación es aún mayor de la que hemos hecho. Podemos ir más allá de los 40.000 que hicimos ayer, podemos ir más rápido. Pero solo nos faltan vacunas. Podemos ir más rápido, pero lo que no podemos, seguro, y después de verlo hoy, es hacerlo mejor. Es imposible hacerlo mejor que lo están haciendo todos los trabajadores que están implicados hoy en esta campaña de vacunación. Nos queda muy poco, y nos queda muy poco, gracias a gente como la que hoy está aquí trabajando. Muchas gracias de parte de toda la Junta y muchas gracias de parte de todo el Consejo de Gobierno por este excepcional trabajo.